Quieres dejarme para olvidarme, pero en tu triste soledad me llamarás. Te quiero arrullar, arrullar, posándote en las olas del mar, del mar, atándote un granito de arena. Y así tú, en la niebla, escapar no podrás, y al lado mío te quedarás. Ay, 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 te quiero tener, tener, atada con un rayo de sol, de sol, y así con su calor. La niebla desvanecerá, y tu corazón calentarse podrá, y nunca más te sentirás. No más me dejarás, porque en la noche te perderás, y sola, sola, solo en la noche me llamarás. Te quiero tener, tener, atada con un rayo de sol, de sol, y así con su calor. La niebla desvanecerá, y tu corazón calentarse podrá, y nunca más lo sentirás. La niebla desvanecerá, y nunca más lo sentirás. Te quiero arrullar, arrullar, posándote en las olas del mar, del mar, atándote un granito de arena. Y así tú, en la niebla, escapar no podrás, y al lado mío te quedarás. Ay, 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 ay